En los viejos territorios de Or, las delgadas brisas recorrían los muros de lo que una vez había sido un próspero reino humano. Las olas verdes erosionaban las rocas de las costas malditas que pocos se atreven a navegar, y un hedor de muerte que aún se percibía, era lo único que los grupos de exploración veían al arribar desembarco de la sirena. Habían pasado más de cuatro años desde la muerte del dragón, pero se sentía como si genuinamente siguiera vivo. Después de todo, lo único que quedaba eran restos. Los grupos que se adentraban en las costas veían con entraño la vegetación, la fauna, todo el conocimiento perdido que querían recuperar. Se podía ver en un ahogado suspiro, que había mucho por hacer. Desde que llegaron a ese lugar, se dieron cuenta que la vida misma se había esfumado, y lo poco que aún quedaba parecía haberse detenido. Su grupo constantemente se encontraba con aquellos restos que alguna vez habían sido humanos. Ahora, solo eran un cascarón vacío, que se movía por la esencia que aún permanecía del dragón. Había un grupo con el que constantemente se reunían. Era un grupo de sylvares que había estado investigando una forma de regresar a los resurgidos bajo tierra. El proceso era lento, pero parecía que estaba dando frutos. En ese grupo se encontraba un personaje peculiar. Era un erudito que reunía los restos de los libros que se lograban hallar en los parajes más tortuosos de aquel lugar, con el temor de que pudieran hallar algo que el dragón anciano hubiera dejado. Algo que pudiera arrebatarles el aliento. Pese a los infortunios que conllevaba reunir aquellas páginas mohosas, el erudito parecía disfrutarlo. Era como si la racionalidad invadiera todo su ser con tal de encontrar viejos conocimientos, sin importar las implicaciones que pudiera atraer. Los días pasaban y sus exploraciones cubrían más terreno. Muchas veces encontraron a grandes animales no muertos, que los delataba su fétido aroma de muerte. Zonas donde sollozaban voces de aquellos que habían sido víctimas del dragón. Una tarde el erudito entró al campamento y mandó a llamar a todos los implicados de las páginas encontradas. Todos se dirigieron a donde estaba el Silvari. El brillo de sus ojos parecía iluminar ese sombrío lugar. Creo que hemos encontrado algo interesante de los dioses humanos. El Silvari terminó de ordenar los fragmentos que los grupos habían estado encontrando a lo largo de todo el lugar. Tomó las páginas y sobre una vieja mesa las posicionó con mucha delicadeza. Las páginas podían verse como si se fueran a deshacer con solo mirarlas. El erudito Silvari los miró con mucha ansiedad, pues ya no soportaba las ganas de leer aquellas hojas. Caminando sobre un campo de batalla sembrado de muertos, Baltasar, el dios de la guerra, bendijo a cada uno de los cadáveres por su valor. Hasta que encontró a uno que no había luchado, sino que se había acobardado. Baltasar podía oler el odor del miedo, así que metió la mano en el hombre y sacó su alma. Lo sostuvo en su lugar mientras lo examinaba. El alma no era más valiente en la muerte que en la vida. Temblaba y gemía. Inclinó su columna vertebral y ocultó su rostro. Tú no perteneces aquí. Manchas a estos valientes hombres y mujeres que murieron en un combate honorable. Ya no te encogerás detrás de ellos. Baltasar dobló el alma, la partió, la aplastó hasta esconderla entre sus manos entrelazadas. Abrió la boca y empujó el alma, consumiéndola entera. Una vez que se fue, Baltasar gritó a los muertos. Ustedes cargaron a este cobarde cuando vivía. Ahora lo cargo yo, porque me recuerda que la fuerza y el coraje nunca deben darse por sentado. Todos los reunidos miraban con profunda atención cada palabra que salía del erudito, mientras él continuaba. En una noche fría y sin luna, llegó un hombre a una granja. La noche era tan oscura que llevó una vela encendida para encontrar el camino. El granjero le escuchó y gritó, ¿Qué negocio tienes aquí? La granja estaba oscura como la brea. Busco un refugio de la tormenta que se avecina, dijo el viajero. ¿Me invitarías a tu hogar? El granjero temía enfrentarse a la tormenta en la oscuridad, pero más que eso, temía a los forasteros. No, no puedo. Con pesar, el viajero deseó una buena noche al granjero y prosiguió su camino. También, colina abajo, encontró una familia que lo recibió con hospitalidad. El granjero sufrió la noche más oscura de su vida. Un árbol cayó sobre su casa y le aplastó la pierna. No pidió ayuda a Duaina, pues sabía que no se lo merecía. Para él, la mañana nunca llegó. Mientras el ocaso terminaba, en un campamento podía verse una luz titilando. Sombras que cubrían todas las paredes parecían prestar atención de lo que ocurría en el interior. Los gritos de un alma que había sufrido profundamente y por largo tiempo llegaron a los oídos de Gret. El dios se acercó a la mujer que lo llamó, pues no quedaba piedad en ella. Buscó venganza por la violencia con la que su marido la había tratado. Invocó el juicio de Gret sobre él, mientras le clavaba un cuchillo en el corazón. Al encontrarla y el marido que había asesinado, vio que lo amó una vez, que le había dado hijos y que había sido una esposa buena y leal. Vio que el hombre nunca la amó realmente, sino que les guardó rencor a ella y a sus hijos por vaciar sus bolsillos. Vio que el hombre nunca fue leal ni gentil. Vio como había abusado de su esposa sin cesar. Y así, el dios de la muerte dijo, Mujer, eres culpable de asesinar a tu marido. Cuando llegue tu hora, pagarás por lo que has hecho. No comprendo. Dijo la mujer mientras se arrodillaba ante Gret. Y ahora, te ofrezco una elección. Puedes venir conmigo ahora y ver a tu marido sufrir por los crímenes que ha cometido. O puedes marcharte y te reclamaré solo cuando haya llegado tu hora. Le di a mi marido mi amor y mi vida. Iré contigo ahora para ver cómo acaba esta historia. Para compartir su sufrimiento. Su tormento será mayor si él sabe que estoy presenciando su dolor. Y así se hizo. Los presentes parecían estatuas de roca, puesto que aquellas palabras que se estaban relatando era algo que inquietaba a todos. Una niña se acercó a la luz de la hoguera desde la oscuridad. Y dijo. Soy Lisa. Y he venido a enseñarte qué es la ilusión y qué es la verdad. Pero los soldados no le creyeron. Se rieron y dijeron. Si eres Lisa, entonces muéstranos tu belleza. Porque seguramente podemos usarla en esta noche tan oscura. Hemos perdido la esperanza de que esta guerra acabara algún día. La niña se acercó y su sonrisa contenía la gracia divina. Comparte tu comida conmigo y a cambio de tu amabilidad te mostraré una belleza que jamás presenciarás de nuevo. Y así lo hicieron los amables soldados. La niña comió con hambre voraz. Cuando arrojaron a un lado el último hueso y tragaron el último frijol. El niño comenzó a brincar alrededor de la fogata. Tocó a cada hombre en la cabeza, uno a la vez, mientras se reían y se burlaban de ella hasta que, uno a la vez, cayeron en un profundo sueño. Cada hombre tuvo un sueño diferente, pero cada sueño era una visión de la vida que tendrían tras acabar la guerra. Esposas, hijos, riquezas, aire libre, salud y paz. Cuando despertaron a la mañana siguiente, la niña se había ido y el enemigo había llegado. Lucharon con alegría con todas sus fuerzas, porque recordaban sus sueños. Sabían que ganarían la guerra. Cada hombre puso su corazón, su alma en la batalla y cada hombre, uno a la vez, fue asesinado. Las palabras de aquel silbari resonaban los corazones de cada uno, mientras las hojas seguían pasando. Un día, la diosa Melandro se encontró con una guarida de zorros y escuchó los llantos hambrientos de los cachorros. Los cachorros estaban condenados a morir de hambre, pues así era la naturaleza. Melandro buscó al granjero y le preguntó por qué había matado a la madre, condenando a sus crías a morir. El granjero explicó que el zorro había matado a uno de sus pollos y, por lo tanto, se había vengado. Así es la naturaleza, dijo Melandro. Más tarde, en ese mismo año, el granjero le rezó, llamándola por su nombre, en su momento más oscuro. En su presencia, vio que estaba de luto y le preguntó qué había pasado. —¡Los lobos se han llevado a mi hija! ¿Puedes traérmela de vuelta? Melandro dijo con gentileza. —No, así es la naturaleza. La noche había llegado. Los presentes no dijeron una palabra. El erudito se levantó con una mirada que reflejaba más dudas de lo que había encontrado hoy. Una pequeña brisa de aire congelado se filtraba mientras acompañaba los pensamientos de cada uno. Una voz detrás de ellos dijo, —Regresen todos a su campamento. Mañana tenemos mucho por hacer. Parece que el comandante del pacto llega mañana. Los relatos dejaron una sofocante inquietud, pero aquellas palabras hicieron que se dieran cuenta que el tiempo no se detiene. Sonata del pacto llega arriba. Sonata del pactoeningista. Cad episode Millar Gaming. Sonata del pactoражmica. Unchautista del pactoinelógico. En otro pactoular inmediato sea Gracias por ver el video.